Música Me he dado cuenta de una cosa Si abro las cortinas Resulta que este vídeo lo patrocina JJ Abrams Hola amigos del canal Random Hoy estoy aquí para haceros la crítica de la nueva Película de Jumanji Música Oye Brown, pero esta peli tiene Tres semanas, pero bueno, esto deberías Haberlo hecho cuando la estrenaban Bueno si amigo, pero como ya os avisé en el Instagram Seguidnos, seguidnos en Instagram Es gratis Pues bueno, fui al preestreno de la película que organizaron La gente de Sony y bueno, pues estuve asomado Por allí y vi la película pues Antes de que se estrenara en cines Pero como os he ido comentando estos días, pues el ordenador Se me ha roto y hasta que no me lo arregle El calvo, porque no pienso pagar un informático Prefiero que me lo haga el calvo gratis Pues hasta que no arregle el ordenador Pues no podré subir este vídeo que estoy grabando Ahora, ¿no? Así que con dos o tres O cuatro semanas de retraso Procedo a contaros la crítica de mi opinión Sobre la película de Yumanji Bueno, a ver, supongo que como todo el mundo Al verle el trailer de la película Imaginaba lo peor, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yumanji es un juego de tablero Es un juego, un juego de mesa ¿Vale? ¿Qué? ¿Por qué se convierte en un videojuego ahora de repente? ¿Qué es esto? ¿Qué chapuza es esta? Esta peli va a ser una M mayúscula Y lo que muchos de vosotros pensabais Porque lo habéis puesto en los comentarios de las fotos Y las publicaciones que hice respecto a esta película Y bueno, desgraciadamente somos así, ¿no? Vemos un trailer de una película antigua Y ya automáticamente pensamos mal, ¿no? Han hecho tantos estropicios con este tipo de cosas Que automáticamente ya pensamos mal Y bueno, pues desgraciadamente Ya tenemos ese chip en la cabeza De condenar todo lo que salga Readaptando o continuando alguna película clásica Procedo a contaros un pequeño resumen Para los que no la hayáis visto Básicamente, la película empieza Donde termina la anterior Con el juego de tablero Que esto es algo que me sorprendió Empieza con la gente que encuentra El juego de tablero en la playa Y un tipo se lo da a su hijo Y el tipo dice Toma, un juego Y el chaval que está jugando a la Play dice A juego de mesa va a jugar tu abuela Yo quiero consola Y el juego, pues por la maldición Pues se transforma en un cartucho para la consola Era Playstation y llevaba cartucho Entonces no sería la Play La verdad es que no sé qué consola era Da igual Total, que con este cambio así de gratis Pues el juego se actualiza, ¿no? Para que nuevas generaciones sigan jugando Y cumpliendo el juego de Jumanji, ¿no? Tras esta breve presentación Llegamos al presente Donde nos encontramos con los protagonistas Son cuatro Y son los clichés de los institutos americanos Tenemos el nerd Que sería el más protagonista Tenemos al atleta Tenemos a la popular Que antiguamente era la animadora Ahora es la instagramer Y tenemos a la empollona Estos cuatro por diferentes motivos Acaban juntos Empiezan a jugar al videojuego Y se los traga Y tras esto, que son 15 minutos de película Llegamos con los protagonistas adultos Y procederán a vivir las aventuras Dentro de la jungla Vamos a hablar un poco de los actores Y me voy a centrar en los cuatro actores adultos Sí que es verdad que la parte de los cuatro chavales En el instituto al principio Me costó verla Me costó verla Y cuando estaba viendo eso Yo decía Madre mía de mi vida Madre mía Lo que va a salir de aquí El pedazo de castaña que va a salir de aquí Pero bueno Por protagonismo Por tiempo en la película Vamos a centrarnos en los cuatro actores Protagonistas Los adultos Para empezar tenemos El que vemos en todos los carteles Que es The Rock Tiene un nombre Pero este hombre es The Rock ¿Vale? Y se va a quedar así Bueno, pues The Rock encarnará Al personaje del nerd ¿Vale? Pues que pasa de ser Un tío escuálido Con gafas Que le gustan los videojuegos Pues se convierte de repente En The Rock Ahí con el pecho hinchado ¿No? Que se dice Pues eso ¿Qué podríamos decir sobre The Rock? Pues que es un tío muy cachas Y que se dedica Pues a romper cosas ¿No? Básicamente The Rock quizás No es el tipo más Expresivo del mundo Pero no desentona nada Con el personaje Que está realizando Dentro del propio juego Que básicamente Es protagonista del videojuego Soy muy fuerte Rompo cosas Y ya está Pero soy un poco plano Bueno, a ver Es un poco duro así decirlo Pero dentro del mundillo Que nos está representando Pues no desentona en absoluto Por otro lado Tenemos a Kevin Hart Que a mi gusto Es el mejor de la película El atleta Se encarnará en él Y básicamente tendremos El efecto contrario Que tenemos Con The Rock y el nerd El escuálido Pasa a ser cachas Y el cachas Pasa a ser un canijo Y nos dará Un montón de escenas cómicas Pues claro Acostumbrado a ser un tipo grande Que se impone por la fuerza Pues de repente Pasa a ser el canijo Al que todos le pegan Y su interpretación Me pareció la más divertida Y los momentos más graciosos De la película Tenemos también A Jack Black Que es de sobra Conocido por todo el mundo Hay gente que le gusta Hay gente al que no le gusta Bueno Cuestión de opiniones En este caso está representando A la popular A la Instagramer Y también tiene momentos Bastante divertidos En plan Pues imaginaos Una chica de 15 años Rubia, todo mona Todo Instagramer Todo popular Que se convierte de repente En un señor de 50 años Obeso Pues tiene momentos Bastante estelarios Y desde luego Jack Black no ha tenido miedo De humillarse Un punto para él La verdad Y por último Tenemos a Karen Gillian Este será el personaje En el videojuego De La Empollona Básicamente Lo más destacable de ella Son las escenas En las que representa La torpeza De La Empollona Frente a una asesina Que está dentro del videojuego ¿Qué podríamos decir Sobre la película? A ver La película tiene un tono Un poco más infantil Que la antigua Tiene muchos chistes Que tengo que deciros Que yo me reí bastantes Pero sí que es verdad Que se le ve un tono Un poco más Para un público familiar Dentro de que la otra También era un público familiar Pero se le ve Un poquito más Tirando a niños pequeños ¿Qué pasa? Que tiene bastantes gags Que están pensados Para mayores Los cuales Te descolocan Y me han hecho reír Algunos de ellos A carcajada limpia Y era muy gracioso Porque estábamos en la sala Había muchas familias Padres, niños y demás Y tras uno de estos momentos Unos gags Con chistes Para mayores Soltarlo Y están perfectamente hechos Como para que los mayores Se rían Y los niños No entiendan De qué hablan De hecho Si habéis visto la película Seguro que tenéis Uno muy concreto en mente Protagonizado por Jack Black Que cuando se dio ese gag Pues yo Mi reacción no fue reírme Mi reacción fue No me puedo creer Que hayan metido esto En una película Para niños Y la reacción natural De todos los adultos De la sala Fue reírse a carcajadas Y se oían A los niños pequeños Pero ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué le pasa? Tiene unos cuantos chistes Y os digo En este plan Que los niños No lo entienden Y los adultos Se ríen Lo cual es de agradecer Para que la película No sea siempre Exclusivamente para niños El desarrollo de la película Es bastante estándar Estamos realizando Una aventurilla random Y podría perfectamente Catalogarse como un videojuego Tenemos que ir recorriendo X niveles Avanzando Consiguiendo ciertos objetos Hasta llegar a la fase final En la que pues pasan cosas ¿No? Claro estamos hablando De una película Que es para un público familiar Tampoco tiene una trama Demasiado compleja Y lo bueno de todo Es que al estar incluida Todo desde el minuto 15 Como quien dice Dentro de un videojuego Tenemos justificaciones De las fantasmadas Que hay dentro de la película Sean producto de un videojuego Yo muchas veces me he quejado De que actualmente Las películas parecen videojuegos Están cortadas Por el mismo patrón Abuso del CGI Abuso de fantasmadas Que vienen a cuento Únicamente En películas de superhéroes Y poco más Y poco más Una peli De un tipo Dándose puñetazos Que salten por los aires Vuelen Lances cosas Nos hagan daño Movimientos de cámara Exagerados Es algo que yo me he quejado Muchas veces de ello Hacer que las películas Parezcan videojuegos Pero en este caso No me puedo quejar de ello Porque la película En todo momento Nos está dando impresión De videojuego Desde menús de personajes Desde los personajes No jugadores Cinemáticas Y una serie de fantasmadas Lo cual mira Pues han introducido Estos elementos De una forma bastante correcta Y ahora la pregunta del millón Los que todos los que no habéis visto La película Os estaréis haciendo ¿Es mejor que la vieja? ¿Es peor que la vieja? En este caso Estamos hablando Prácticamente de una secuela No me parece tampoco correcto Decir que una sea mejor que otra Pero os digo una cosa Yo he visto la antigua Unos días antes De ver el preestreno Y he visto la nueva Con la antigua La de Robin Williams No me he reído Con esta me he reído Y mucho Quizá en lo general En la antigua Sea un poco más serio Y en esta es un poco más de broma Depende de lo que busquéis Pero teniendo en cuenta Que son pelis Para un público familiar Pienso que tienen un nivel parecido Claro Aquí entra el factor nostalgia El factor La antigua La vi de pequeño Y tengo buen recuerdo de ella Pero yo pienso Que no nos tenemos que dejar llevar Por esos sentimientos de nostalgia Y juzgar las cosas como son Y pienso que están En un nivel muy parecido Así que si estáis dudando Si verla o no Pues yo os diría Que le echéis un ojo La verdad Yo me reí bastante También es verdad Que yo soy de risa fácil Las cosas como son Pero bueno Yo le daría una oportunidad Y ya os digo No me dejaría llevar Por este tipo de cosas De Oh esto es un insulto La antigua Blablabla Es una película Para un público familiar Y poco más Tampoco hay que complicarse Es una película entretenida Para ver una vez Y una segunda vez Dentro de tres años Y ya está Tanto esta Como la antigua Ojo Y ahora lo más importante Vuestra opinión ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? ¿Creéis que soy un idiota Porque como he osado Insultar una película antigua? Aunque no la he insultado Pero bueno Ya sabemos como funciona esto Pues poned una opinión En los comentarios Que es lo más importante De todo Por último Recordaros que Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!